Comisión de Presupuestos de Hacienda por aquí. Gracias, Senador, por estar en vivo con Senado TV. Bueno, me acomodó. Un día importantísimo de muchísimos dictámenes. Bueno, arrancamos con la de los créditos UBA, el dictamen que viene de la Cámara de Diputados, se le hicieron modificaciones, y es el dictamen que va al recinto. Así es. Bueno, buenas tardes. Sí, hemos dictaminado, algunas firmas han sido en disidencia, pero finalmente está dictaminado. El proyecto sobre créditos UBA, que plantea una modificación integral a lo que vino con media sanción de Cámara de Diputados. No estábamos de acuerdo con ello, y lo que estamos proponiendo es, en esencia, que terminar con el sistema de ajustes UBA, UBI, proponer en reemplazo el índice de salario para ajustar los capitales de esas deudas. A ese capital ajustado, fijarle un interés del 3,5 nominal anual, e instar a que se firmen nuevos créditos, producir una innovación, en la cual tendrán que hacer cálculos las entidades, en este sentido. Como capital inicial, tendrán que tomar el que es vigente al 31 de agosto de 2019, a ese capital habrá que descontársele las porciones de capital que los deudores han ido pagando en las cuotas, desde ese momento a la fecha de firma del nuevo mutuo, y luego, a partir de todos esos cálculos, hacerlo hasta el 1 de septiembre de este año, de 2023, en la cual, si bien el mutuo nuevo puede firmarse con posterioridad, pero los cálculos para el nuevo cronograma de deuda hacia adelante tiene que ser desde el 1 de septiembre del 2023 en adelante, con estas condiciones que le estamos fijando. ¿Se puede decir que comienza una nueva línea de créditos? Es un nuevo crédito, porque a la situación que se ha llegado con los créditos vigentes, la verdad que es una situación muy angustiante para muchas familias. Si bien estadísticamente es un porcentual de morosidad bajo del universo, que son alrededor de 100.000, pero ese indicador disimula mucho los esfuerzos ingentes que están haciendo muchos deudores para poder afrontar el pago de esa cuota, porque estamos hablando de cuota de la casa, o sea, de una hipoteca de su casa. Pero, de continuar de esta modalidad de ajustes, al cabo de un tiempo, esa morosidad se va a ver incrementada en forma sustancial, porque realmente, a los niveles que ha llegado, el capital ajustado por UBA, desde el origen a este momento, es elevadísimo, es exagerado. Van 5 o 6 años de vigencia del crédito, y estamos ya en situaciones de repotenciación de la deuda en forma muy grande. Si bien es debido al proceso inflacionario, pero a esa familia había que darle una solución. Quedan todavía 24 o 25 años de vigencia de ese crédito. Pero, imagínese de acá unos 2, 3, 5 años más, realmente ya sería prácticamente la mayoría de las personas no podrían afrontar la cuota. Seguramente porque era justamente la línea de créditos a 25 o 30 años. Senador, lo llevo a ganancias porque también la modificación del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría que viene con media sanción de diputados también obtuvo dictamen el día de hoy. También hemos dictaminado en este caso, tal cual vino con media sanción de diputados, creemos que es un muy buen proyecto que contempla, que parte, digamos, de la concepción de que los salarios de las personas, de los empleados en relación de dependencia, no es una ganancia, sino es una remuneración, una retribución al trabajo, justamente, y se crea una nueva figura de un impuesto hacia los ingresos mayores. Mayores en este momento, en términos mensuales, 15 salarios mínimo vital y móvil, porque se toma como parámetro de medición del mínimo no imponible, o sea, del monto hasta el cual no se va a pagar impuesto a las ganancias, el salario mínimo vital y móvil. De esta manera se le da un ajuste permanente, digamos, a este mínimo no imponible. tributarán los que superen los 15 salarios mínimos vitales y móvil, de ahí para arriba entrarán en una tabla que también está expresado en términos de salario mínimo vital y móvil, y tienen una cuota que va del 27 al 35% del excedente, o sea, de lo que está por encima de esa cifra que señalé. Perfecto, senador. Bueno, una consulta más. Estos dictámenes, digamos, ya pasaron a, digamos, están listos para ser debatidos en sesión. ¿Hay alguna fecha, se conoce alguna fecha de próxima sesión? La información que tengo es que el próximo jueves, o sea, el jueves de la próxima semana, mejor dicho, habría sesión y se abordarían estos temas. Sobre todo, ganancias, y también se habló de la ley de alquileres. Por lo tanto, esperemos que la oposición nos dé quórum para que podamos tratar estos temas que la sociedad está esperando. Muy bien, muchísimas gracias, senador. Gracias, buenas tardes, un gusto.